Por cuarto día siguen trabajando para extinguir el incendio forestal de Monticello en Valencia. Las condiciones meteorológicas han mejorado y se espera que en las próximas horas el incendio pueda darse por estabilizado. Vamos hasta allí, Ernesto Urriaga. Así es, hemos pasado del fuego a las cenizas en las casi 2.500 hectáreas afectadas de este incendio. La consellería de Justicia, Elisa Núñez, dice que en las próximas horas podría darse por oficialmente estabilizado. En cualquier caso continúan trabajando en la zona 300 efectivos en tierra y hay vuelos con cámaras térmicas para intentar detectar puntos calientes que cada vez son menos. Solo queda un centenar de personas desalojadas de tres urbanizaciones y sobre todo se piensa ya en el día de mañana. Hay 25 kilómetros cuadrados de alto valor ecológico, también bancales, cultivos, calcinados. Mañana mismo la delegación del gobierno y los alcaldes de los siete municipios afectados se reúnen para empezar a abordar la tramitación de las ayudas. El incendio de Monticello avanza favorablemente. Hoy los medios revisan con cámaras térmicas el perímetro. Sería posible que en próximas horas, a lo largo de la tarde, pudiéramos dar el incendio por estabilizado. Eso ya son muy buenas noticias. Un centenar de vecinos de tres municipios siguen todavía desalojados. Padeciendo todo el fin de semana al tanto a ver de tener noticias de toda esta zona tan bonita que era. En toda la comunidad valenciana sigue activo el plan especial de incendios forestales. El interior está en riesgo extremo. Una de las causas, el fuerte viento de Poniente, clave en este incendio. Es un incendio que corrió mucho por viento, sobre todo el primer día. Realmente la mayor parte de la superficie que hay quemada se produjo en las primeras cuatro o cinco horas. Este incendio se ha producido fuera de los meses habituales, algo que será cada vez más común según la Unión Europea. Todo dependerá del viento y la sequía, apuntan los expertos. Cualquier época de año son críticas. Sí, sobre todo la vegetación se ha secado. Que se nos ha secado porque llegamos desde principios de octubre en situaciones de Poniente sin parar y sin lluvia y sin alta humedad ambiental. Los dos peores incendios forestales de este año en la comunidad valenciana se han producido fuera de la temporada habitual. El de Villanueva debe ver en abril y este último activo en noviembre.